¿Eh? Ya me voy al rato, te hablo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yay, wow! ¡Yay, wow! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Yeah, I did it! ¡Yahoo! ¡Qué! ¡Uh, yeah! ¡Uh, oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, yeah! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, yeah! ¡Oh, oh, yeah! ¡Ok! ¡Not bad! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Ah! ¡Oh, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oh, ya! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡ Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Pafeguén! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Apunté! 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 Vamos a observar amigos de Youtube Este problema no es... no es mío Al parecer a nuestro amigo Aker se le trabó la ISO Vamos a ver cuánto tiempo va a pasar No se escucha tu voz Aker ¡Aaah! ¡Para la palabra! ¡Aaah! 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 La 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 Sí Güey Neta que sí hubiera ido a pedir una pizza güey En la que se te destrababa tu juego No, ya va un minuto 35 segundos Todavía no jala tu ISO Vamos a dormir un rato Mi Nintendo 64 Mi GameCube Allá arriba está el Switch A la derecha del Switch está el GamePad Ahí está la ranita, nadie te preguntó El Cubo Pez Allá está la mera esquina Cubos de Rubik ahí arriba Amiibos, la pantalla El Xbox, ahí está el Nintendo y el Super Nintendo Y el Wii U Dos minutos 15 y esto sigue Congelado Yo no juego Playstation Guacala Weissi Si tengo No Mira si tengo Xbox 360 Solo voy por jugar los GTA 4 y 5 No por otra cosa Pues venga ¿Qué es el Princess delfikir? ¿Qué es el��요 de los Nina? ¿Qué es el Alfredo? Buena Sí Ya 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 ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh wow, wow, wow… Wow, 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 wow. Ryan guys! Wow, 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 wow. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, man! Un beso Bune Mare ¡Gracias!